¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Buenas noches? ¿Buenas noches? La familia Morente, ¡buena! ¡Buenas! ¡Buenas noches! ¿Quién te escribirá canciones de amor? Cuando yo sea señora al final Y tu cuerpo hacia la capilla blanca de un camino Donde mi sacerdote por ti rezará ¿Quién te escribirá canciones de amor? Mi sacerdote te pondrá flores Se arrodillarán frente a un grito Y ataracharán besando tu ventana Y soltearán la hierba ¿Quién te escribirá canciones de amor? 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 Enrique Morente siempre vivo Que está estoy con nuestros corazones Siempre regalando Regalando su voz Cuando todos nosotros escuchamos su voz Enrique Morente siempre vivo Enrique Morente Enrique Morente Enrique Morente Enrique Morente ¡Aguá! ¡Adiós! Gracias.